Ahora presentamos La Biblia Hablada Con oración y comentario devocional Desde avanzapormás.com Bienvenidos A continuación Leeremos el Salmo 31 en la Nueva Biblia Viva Luego haremos un comentario devocional Y una oración final Salmos capítulo 31 Nueva Biblia Viva Al director musical Salmo de David Señor, solo en ti confío No permitas que mis enemigos me derroten Líbrame Pues tú eres el Dios que siempre procede rectamente Respóndeme pronto cuando a ti clamo Inclina tu oído y escucha el susurro de mi súplica Sé para mí la gran roca que me protege de mis enemigos Sí, tú eres mi roca y fortaleza Honra el nombre tuyo sacándome de este peligro Líbrame de la trampa que mis enemigos han armado para mí Porque solo en ti hallo protección En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios que cumple sus promesas Me has rescatado Odio a los que adoran ídolos sin valor Yo confío en el Señor Irradio gozo por tu misericordia Porque me has escuchado en mis tribulaciones Y has visto las crisis de mi espíritu No me entregaste a mi enemigo Sino que me pusiste en un lugar seguro Señor, apiádate de mí en mi angustia Tengo los ojos enrojecidos de llorar El dolor ha quebrantado mi salud Me va consumiendo la pena Mis años se han acortado Agotados por la tristeza Mi desgracia ha acabado con mi fuerza Me estoy acabando por dentro Todos mis enemigos se burlan Mis vecinos me desprecian Y mis amigos tienen miedo de acercárseme Temen toparse conmigo Vuelven la vista cuando yo paso Me han echado al olvido como a un muerto Son muchos los rumores que he oído acerca de mí Y estoy rodeado de terror Se han confabulado contra mí mis enemigos Porque traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor Y digo, tú eres mi Dios En tus manos está mi vida entera Rescátame de quienes me persiguen implacables Que tu gracia brille sobre tu siervo Sálvame tan solo por tu misericordia Señor, no permitas que me avergüencen Porque a ti he clamado Que sean avergonzados los malvados Y acallados en el sepulcro Que sean silenciados sus labios mentirosos Porque hablan contra los justos Con orgullo, desdén e insolencia Cuán grande es tu bondad Para los que a la vista de la gente Declaran que tú los rescatarás Porque guardas grandes bendiciones Para quienes en ti confían Y te reverencian Oculta a tus amados En el refugio de tu presencia A salvo bajo tu mano A salvo de las lenguas acusadoras Bendito el Señor Porque me ha demostrado Que su infalible amor Me protege Cuando me hallaba en una ciudad A la que iban a atacar Hablé a la ligera cuando dije El Señor me ha abandonado Pues tú escuchaste mi plegaria Y me respondiste Amen al Señor Ustedes, los que le son fieles El Señor protege a quienes Le son leales Pero castiga duramente A cuantos lo rechazan altivos Anímense y sean fuertes Todos ustedes que confían En el Señor Ahora veremos un comentario Devocional del Salmo 31 Escrito por Esteban Correa Versículo 1 David estaba siendo perseguido Por sus enemigos Como muchas veces Nos pasa a nosotros Cuando de repente Se levantan situaciones De conflicto Que invaden nuestra paz Y pretenden traernos angustia El apóstol Pablo dijo En Efesios capítulo 6 Verso 12 Que no tenemos lucha Contra seres humanos Sino contra huestes espirituales De maldad Que nos quieren destruir Pero el Señor Es nuestro refugio Para poder contraarrestar Toda contrariedad Contra nuestras vidas El versículo 1 Dice No permitas que mis enemigos Me derroten El reino de los cielos Está para ayudarnos Nunca debemos dudar de eso El poder de la palabra de Dios Y la llenura del Espíritu Santo Nos darán la fortaleza Para vencer a nuestros enemigos Otras traducciones dicen Líbrame en tu justicia O tú procedes rectamente Tenemos que recordar Que Cristo es nuestra justicia En Dios Y nuestro abogado defensor Aunque no lo merezcamos El Señor nos hará justicia Porque por medio de Jesús Hemos sido llamados justos No confundamos La justicia de Dios Que condena al pecador No arrepentido A la justicia de Dios Que nos justifica Por haber recibido a Jesús Como nuestro Salvador Por eso podemos orar De esta forma Dios Padre Aunque no lo merezco Y he cometido errores La sangre de Cristo Me ha limpiado Porque Jesús Es mi Señor y Salvador Líbrame de mis enemigos Y hazme justicia De mis enemigos Amén Versículo 2 Puede que circunstancias De confusión O personas que se oponen Y se endurecen Contra nosotros Son usadas por el enemigo Para atacarnos Tal vez pueda ser En la salud En nuestra economía En nuestra familia En alguna situación Inesperada De cualquier índole A veces Nos cuesta un poco Prevalecer en la fe Sobre todo Cuando las situaciones Parecen Que no tienen salida Pero el Señor Traerá salud Sanidad Restauración Prosperidad Respuesta al milagro Que esperas Consuelo Salida A todo problema El Señor Revertirá la situación De dolor En gozo Y fortaleza Querido amigo Entiende esto Tus enemigos Serán derrotados Este versículo También dice Respóndeme Cuando a ti clamo Esto significa Que podemos acudir Al Señor Para clamar Y rogar Por una situación El clamor Es un grito Desesperado Que sale De lo profundo De nuestro ser Y se nos dice En la Biblia Que debemos hacer Rogativas Y oraciones De clamor Porque el Señor Responde a los clamores Por tu ayuda Versículo 3 Aquí David Dice Tú eres mi roca Y fortaleza Esto simboliza Calma Seguridad Esperanza Consuelo Ya que en la antigüedad Se usaba mucho La simbología De las rocas Como algo seguro Estar firmes Sobre una roca Nos habla de estar Estables Y en paz Los castillos Nos dan a entender La protección Nada mejor Podemos hacer Cuando somos asediados Que volvernos Al Señor Continuamente Para encontrar Esa seguridad Y fe Que tanto necesitamos El Señor También se glorificará A sí mismo Cuando con su poder Nos libra De situaciones Imposibles Para nosotros Por eso El verso 3 Termina diciendo Honra El nombre tuyo Sacándome De este peligro Somos un testimonio Para el mundo Dios desea Demostrar su favor A sus hijos Y ser así Exaltado Ante los ojos De los incrédulos Versículo 4 Líbrame De la trampa De mis enemigos Esta debe ser Una oración Constante En nuestro diario Vivir Porque nuestros Enemigos espirituales Y la maldad De los hombres Perversos Buscarán Tendernos Trampas Y sutiles Engaños Para hacernos Caer En distintos Problemas Oremos Continuamente Que el Señor Nos libre De las emboscadas Que el enemigo Prepare para Nosotros Que sea frustrado Todo plan Del enemigo En el nombre De Jesús Versículo 5 En tus manos Encomiendo mi espíritu Es una frase Utilizada en la antigüedad Para encomendar La vida a Dios En diferentes situaciones Que requerían La intervención Divina Como Persecuciones Con riesgo De muerte Tribulaciones Como en el caso Del rey David Y también Algo común En los moribundos Antes de expirar Se acostumbraba Entregar Su espíritu A Dios También lo hizo Esteban El primer mártir De la iglesia primitiva Que fue apedreado Por ser creyente En Hechos capítulo 7 Verso 59 Dice Y apedreaban A Esteban Mientras él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Y el mismo Jesús Antes De su último suspiro Cita esta misma frase Lo podemos leer En Lucas Capítulo 23 Verso 46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró Además Estas fueron Las últimas palabras De muchos mártires Antes de ser condenados Y de creyentes Antes de partir Con el Señor Para nosotros También puede ser Una forma de orar Y encomendarnos Al Señor Ante distintas Situaciones complicadas Que nos toque enfrentar Versículo 6 David Manifiesta Que no confiaba En ídolos Y es importante Esta declaración Ya que siempre Podemos anteponer A Dios Algo O alguien En lo cual Confiamos Antes que en él Pero David Sabía muy bien Que todo ídolo Es una vanidad Ilusoria Un engaño A nuestra fe Lo mismo pasa En nuestros días Donde tenemos Una larga lista De cosas En las que Podríamos confiar Antes que en Dios David Decide Contrarrestar Y quitar Toda Duda De donde Estaba puesta Su confianza Por eso Hace la declaración Del versículo 6 Odio a los que Adoran ídolos Sin valor Yo Confío en el Señor Versículos 7 y 8 La intimidad Que David Había desarrollado Con Dios Era tal Que sentía Su presencia En su alma Sabía Sabía que el Señor Veía su angustia Y se gozaba En su amor Reconociendo Que lo había Librado De sus enemigos Lo había Llevado A la victoria Y así Mi querido amigo Es como el Señor Hará contigo Te librará De los enemigos Y te pondrá En una situación Segura Versículos 9 y 10 David Expone toda su angustia Con expresiones Como Tengo los ojos Enrojecidos De llorar El dolor Ha quebrantado Mi salud Otras versiones De la Biblia Como la nueva Traducción viviente Dicen Estoy muriendo De dolor Se me acortan Los años Por la tristeza El pecado Me dejó Sin fuerzas Me estoy Consumiendo Por dentro El versículo 10 Hace alusión A las consecuencias Del pecado David comprendía Que los pecados Han tenido consecuencias En sus fuerzas físicas Aunque no especifica Cuáles Fueron esos pecados Pero si Nos da a entender Un concepto La angustia Llegó tan profundo Que había afectado La salud De su cuerpo Nuestra tendencia Al pecado Nos trae dolor Tal vez En la conciencia En nuestra santidad Ante Dios Pero Sin omitir El cuerpo físico En la versión Reina Valera 1960 Dice así Se agotan Mis fuerzas A causa De mi iniquidad Y mis huesos Se han consumido La iniquidad Es un tipo De maldición Que viene a raíz Del pecado No confesado Y así como Se pueden Heredar Parentescos Físicos O biológicos Con nuestros padres También Hay una herencia Espiritual Que debemos Desarraigar Totalmente De nuestra vida La iniquidad Es la inclinación Al pecado Que puede Desviarnos Y traernos Maldición Tanto física Como espiritual En Cristo Ha sido Crucificada Toda maldición Y pecado Pero Jesús Nos enseña En San Juan 15 Que debemos Permanecer En él Para dar Frutos espirituales Es recomendable Además Hacer Oraciones Rompiendo Maldiciones Generacionales De pobreza Enfermedades Tragedias Muertes Prematuras Fracasos Y todo tipo De problema Que pueda venir En nuestra herencia Espiritual Debemos orar Con la ayuda Del Espíritu Santo Para recibir Revelación De cómo debemos Orar Para romper Toda oposición El diablo Se resiste A soltar Por eso Debemos Permanecer Firmes En la fe Obedecer A Dios En todo Estar en comunión Con los hermanos Y líderes En nuestra iglesia Confesar todo pecado Y echar fuera Con firmeza Al enemigo En el nombre De Jesús Así nuestra vida Estará libre De contaminación En Hebreos Capítulo 12 Verso 1 Se nos muestra Que el pecado Tiene un peso Es un estorbo Que nos detiene En la carrera Por eso Al romper Las maldiciones Del pecado Y estar en la voluntad De Dios Ese peso Desaparece Y tenemos fuerzas Para avanzar Libres Hacia nuestro propósito Versículos 11 Al 13 David sufría Un gran rechazo Sus enemigos Lo perseguían Para destruirlo Lo injuriaban Tal vez habían logrado Que falsas Acusaciones Se filtraran Incluso Entre sus vecinos O amigos Y esto provocó Un rechazo masivo Incluso Entre su gente Conocida Y puede que sientas Ahora mismo Una persecución En tu trabajo Por ejemplo Hay falsas acusaciones De tus compañeros Tal vez percibes Rechazo Indiferencia Incluso Como David Que se alejan De ti Por motivos Que ni siquiera Entiendes Pero los que confían En el Señor Reciben su favor El verso 12 Dice literalmente Que se habían olvidado De él Como si fuera un muerto A veces Sentimos Que se levantan Todo tipo de enemigos En contra de nosotros Como si nos acecharan En manada El verso 13 Lo describe Con rumores Y ataques Y David Lo resume diciendo El terror Me rodea Pero querido amigo No estás solo Esa injusticia Ese dolor Esa desilusión Ese fracaso Temor Mentira Caerán ante el poder De la fe En nuestro gran Dios Ten paciencia Ten confianza Y espera En el Señor Versículos 14 Al 18 Aquí la declaración Es de fortaleza Y esperanza Ante sus enemigos Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Y mi futuro Está en tus manos Esas son las claves De la fe De David Y las pruebas Nos enseñan A conocer a Dios Nos dan una fe Más consistente Nuestro futuro Está en sus manos Como dijo David No dejaremos lugar No dejaremos lugar A la desesperanza No vamos a la deriva No quedaremos postrados Y si caímos Nos levantamos Si somos golpeados Seguimos adelante Porque cuando somos débiles Entonces somos fuertes En el Señor Todo enemigo caerá Toda lengua injusta Será silenciada No serás avergonzado Todo labio mentiroso Callará Esa fue la declaración De David Y eso es lo que sucederá En tu vida Versículo 19 En la nueva traducción viviente Este versículo se traduce De la siguiente manera Qué grande es la bondad Que has reservado Para los que te temen La derramas en abundancia Sobre los que acuden a ti En busca de protección Y los bendices Ante la mirada del mundo No hay actitud Más agradable a Dios Que encontrar A quien le tiene reverencia Aquel que tiene temor reverente Revela Que le da a Dios importancia Lo toma realmente en serio Lo respeta Lo reconoce Demuestra que lo honra Y quiere agradarle Que lo busca Y le pide perdón A pesar de equivocarse Sabe que necesita Estar a cuentas Con el Señor Porque Él es Dios Y nada es más grande O importante Que estar de acuerdo Y agradando al Todopoderoso Alguien que respeta Profundamente a Dios Tiene un corazón recto Y la promesa De este versículo Es que Dios Ha reservado bondad Para los que tememos Su presencia Y que la derrama En abundancia Para los que acuden a Él En busca de ayuda También nos bendecirá Y nos bendecirá Ante la mirada Del mundo Dios Puede darnos bendiciones Personales Que son privadas Pero también tiene bendiciones Que van a ser públicas Porque su gloria Es mostrar El favor a sus hijos Ante los ojos Del mundo Versículo 20 El Señor El Señor es capaz De ocultarnos Para que el enemigo No nos pueda ver Ni tocar Para que no sepa Dónde estamos Y cuando el Señor Nos tiene en su mano El mal No nos encuentra Estamos a resguardo La maldición De la lengua acusadora Se desvanecerá Sobre nuestra vida Quedará sin efecto Porque el Señor Es nuestro refugio Ante estos ataques Verso 21 David pide que Alabemos al Señor Porque le ha mostrado Las maravillas De su amor Inagotable Cuando experimentamos La bondad De Dios No podemos más Que exclamar Adoración Hacia Él En el versículo 22 David reconoce Que se debilitó En la fe Como muchas veces Nos sucede a todos Flaqueamos Dudamos Y sentimos incertidumbre Recuerda que Cuando te invada El temor Es porque la fe Está sucumbiendo Pero David Se retracta De este error Otras versiones Dicen por ejemplo Lleno de pánico Clamé Me han separado Del Señor Esto está En la nueva Traducción viviente Y la nueva Versión internacional Dice En mi confusión Llegué a decir He sido arrojado De tu presencia Pero tú Oíste mi voz Suplicante Cuando te pedí Que me ayudaras David Nos muestra Que el Señor No lo abandonó Aun cuando parecía Que así Había sido Un momento límite Donde fue atacado Y sintió debilidad Pero el clamor Fue oído Y respondido A veces parece Que el Señor Nos abandona Pero está oyendo Nuestro clamor Los versículos 23 Y 24 Señalan Que la arrogancia Tiene castigo Si nosotros Somos arrogantes Seremos corregidos Por el Señor La arrogancia Está cerca De la rebeldía La arrogancia Es obstinada Porque cree Que no necesita A Dios Para nada El arrogante No tiene La suficiente humildad De reconocer Sus limitaciones Y necesidad De Dios Busca cualquier Otro camino Sino que no lo haga Doblegar sus rodillas Para orar A Dios Con sinceridad Y David Nos anima A que amemos A Dios No solo Que le seamos fieles Sino que también Lo amemos Y como cierra El versículo 24 También nos alienta A que seamos Fuertes y valientes Porque nuestra esperanza No está en algo débil Sino en la fortaleza De los siglos En el creador De todo Hagamos ahora juntos Una oración basada En el Salmo 31 Dios mío Acudo a ti Para ser guardado Y protegido De todos mis enemigos No permitas Que sea avergonzado Sálvame De las trampas Contra mi vida De los ataques Injustos Que quieren destruirme Padre celestial Tú eres mi protección Mi roca y fortaleza A quien acudo Para ser protegido Del peligro Y rescatado De la tribulación Mira las angustias De mi alma No me entregues En las manos De mis enemigos Afírmame En un lugar seguro Para vivir en paz Ten misericordia De mí Señor En la angustia En la angustia Y el dolor Quita toda debilidad Que me haya producido La tristeza Y el pecado Seca mis ojos De lágrimas Y dame tu alegría Renuncio a todo pecado E iniquidad Que quieran destruir Mi vida Renuévame en tu presencia Y lléname de gozo Indescriptible Guárdame en medio Del rechazo La crítica Y la murmuración Tú eres Mi resguardo Para salir Victorioso Y fortalecido Ante todo desprecio En ti confío Señor Jesús Tú no me desamparas Ni me abandonas En medio de la batalla Que sea callada Toda lengua Injusta Y mentirosa Y que los malvados Se aparten De mi vida Tú me bendices En este día Porque te agradan Aquellos Que te temen Te buscan Y te son fieles Hazme fuerte Y valiente Porque tengo Mi esperanza Puesta en ti Padre bueno Te doy la gloria Y te pido Todo esto En el nombre De Jesús Amén Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y síguenos En redes sociales AvanzaPorMás.com Estamos Para bendecirte AvanzaPorMás.com